Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy RandyMondos y bueno, estoy aquí grabando otro gameplay. Esta vez es en Nuketown, en duelo por equipos. Estoy con unos amigos, es Mario y otro que... Vale, ahora mismo no me acuerdo. Ahora lo digo. Pero bueno, pues me voy a coger aquí el del AK-64U, ya que es la clase que más me gusta en Nuketown. Y también es que ya estoy en el 50, voy a pasar a prestigio y como voy a perder todas las armas, pues así aprovecho. Ahí está, ya no se pintaba el arma. No son mucho, pero bueno. No está bien, está bien. Venga. Vamos aquí buscando a ver si hay alguno, bueno, bueno, bueno. Me pecan aquí. No me mates, no me mates. No, no, no. La dejamos por aquí. Vale, espera, voy a enfocar la cámara que se me ha quedado. Ahí está, a ver. Ahora mucho mejor, ¿verdad? Pues a la vez. No aparece nadie por ahí, tío. Estaba más oro. Tenemos por ahí una de las rodas. A ver, ey. ¿Dónde estás tú? Está bueno. A ver, venga. Bueno, mira, he visto. Cuando había apuntado ahí para y venga, ya me ha matado. Bueno, bueno, primero voy, tío. El 0-1. En Nuketown. Esto no puede ser. A ver, venga. Vamos aquí con el Vivo. Que aventuras en el territorio enemigo. A ver, a ver, vamos. Bueno, tío, ni asistencia, pero... Pero, tío. ¿Qué pasa? No sé si se va a dar señal. Mira, la señal es amarilla, tío. ¡Ey! Te he visto, te he visto. No, te he visto, te he visto yo, te he visto yo, te he visto yo. Bueno, tío, ni le toco. No, me toca, me toca. Bueno, venga, hombre, venga, vete por ahí. Cachila, ¿eh? No puede ser. A ver, cachila, los mengues y este tío. Ah, vale. A ver. Bueno, tío. Se lo cargan antes de que lo vean. No puede ser. Bueno, tío. Uno, tres. Dos, tres, ¿no? Dos, tres. Venga. Qué mal voy, tío. Es fatal. Yo estoy grabando este gameplay, al igual que el último que grabé. Venga, yo aquí de médico. Venga, hombre. Que se moje. No, el último gameplay que grabé. Y bueno, pues... Venga, hombre. ¿Y eso me ha parecido? Venga, tío. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahí que me estoy guiando. El último gameplay que grabé. Que también lo he grabado ahora mismo. Con el mismo colega. Solo que se ha metido con este tío. Solo que se ha metido uno más. ¡Ey! Ya queda un coche. ¡Ey! ¿Dónde está ese tío? Está ahí abajo en el suelo. A ver. Bueno, bueno, bueno. Disculpadme por este gameplay, chicos. Pero es que... Hace demasiado que no juego. Bueno, ese tío que le ha palmado. Hace demasiado que no juego. No... Ya he perdido la práctica. Un ataque en la palo, tío. Hace el ataque en la palo. No se pierda ni a uno. Ja, ja. No me mates. No me mates. Bonito. ¡Ey! Estuvo más apreciable. Toma, mira. Cuchillada. Bien, bien. La primera cuchillada de todo mi canal de YouTube. ¡Bien! Venga. A primera, eh. Vamos. Venga. Ahora hay que aprovechar que tenemos un cobra. Venga, parece que vamos mejor. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Con qué me ha matado, tío? Con un cufusil. ¡Ey! Me cago ahí. Tío, pero me lo ponéis aquí, ¿no? ¿Vos? ¿Aquí? Desgraciado. Ah, sí. Voy a pasar a mirar tú. ¿Para dónde? Que era malo. Que era enemigo. Bueno, 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 bueno. Pero aquí la peña se consigue rachar de 8, ya. Madre locura. A ver dónde está el técnico. ¿Cómo le eche? ¿Por qué ahí no? Pues ahí tú lo sabes. Está ahí, está ahí, está ahí. Bien, bien. Tapamos de todos. ¿Cuánto voy? 7, 6. Venga, venga. Voy recuperando. Estoy loquísimo, pero voy recuperando. Venga, vámonos. Aquí hay ahí tú. ¡Eh! La relación. Bueno, todas las balas del mundo y me he matado. Me cago en la leche. Esto no puede ser, ¿eh? 8, 7. Bueno, bueno. Al menos llevo más balas bajas que muertes. No está mal. Bueno, está mal, pero, hombre. Se ha mejorado un poquito. Yo no con el cuchillo, ¿eh? Vamos. ¿Cómo le pillas del cuchillo? Eso, vamos. Hay que poner la cámara lenta al final del vídeo, ¿eh? Ahí está. Se ha acabado la partida. También mete puntuación. Y bueno, pues esto ha sido todo, gamers. Ya sabéis. Comentar, puntuar. Y bueno, suscribiros. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! Bueno, los agradecimientos que se me había olvidado son para ESP Mario y para Ángela K. Esp. ¿Vale? Bueno, pues venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.